Las comisiones legislativas se discuten las leyes enviadas por el Ejecutivo para enfrentar los efectos de la crisis por el coronavirus. La Comisión de Desarrollo Económico analiza la ley humanitaria que, entre otros temas, obligará a los aportes de porcentajes de los sueldos a una parte de los empleados del país para alimentar una cuenta humanitaria. Los ministros de Economía y Finanzas, Richard Martínez, y de la producción, Iván Montaneda, expusieron sus criterios. Este último resumió el impacto de la crisis en el país. Tenemos un lucro excesante de ventas de más de 6.500 millones de dólares en los diferentes sectores productivos que ustedes pueden observar, siendo el más afectado el sector comercial. Y explicó que serían más de 500 mil las personas que perderían sus empleos a lo largo de este año y por ello es necesario crear mecanismos de asistencia. Pero para varios de los asambleístas es un contrasentido generar aportes de las empresas y de los ciudadanos que a corto y mediano plazo serán los afectados por la crisis. Porque no podemos seguir dando palos de ciegos, colegas legisladores y señor presidente. Esta es la quinta reforma en materia económica, la quinta en menos de tres años, y no se ha logrado solventar o solucionar los problemas del país. El proyecto enviado, lamentablemente, no tiene reformas estructurales de fondo del país. En su respuesta, en cambio, Martínez aclaró que no se afectaría a la gran mayoría de los ecuatorianos y, asimismo, solo a un pequeño porcentaje de las 123 mil empresas registradas en el país. Al final de la tarde, Martínez también compareció ante la Comisión del Régimen Económico que tramita la Ley para el Reordenamiento de las Finanzas Públicas. ¡Gracias! ¡Gracias!